Bueno, un invitado muy especial para hablar de uno de los sectores donde quizás se ha sentido mayor el impacto de esta pandemia que azota al mundo en general. Hemos invitado entonces para hablar del tema al doctor Jaime Raúl Salamanca, él es el secretario de Educación del Departamento de Boyacá. Bienvenido doctor Jaime Raúl a La Cascada, un programa que inauguramos con su grata presencia. Bueno, muchas gracias doctor Miguel Ángel. Un verdadero privilegio poder estar acá con uno de los grandes del periodismo en el Departamento de Boyacá y muy atentos a comentar los temas de la educación en esta tierra hermosa que se ha caracterizado por ser una de las mejores del país. ¿Qué es hoy el sector educativo en cifras en el Departamento de Boyacá? Bueno, son un total de 254 instituciones educativas oficiales, 110 privadas, un total de 137 mil estudiantes en 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá, más de 7 mil docentes, 1 mil doscientos administrativos, un grupo de directivos docentes que llega casi a los 600 y bueno, un reto que ha tenido que ver con todas las familias prácticamente del Departamento de Boyacá porque en cada hogar hay un niño estudiando y en cada familia un reto grande que superar. Sobre todo un reto para el cual no estábamos preparados en ningún momento. Y un reto que pone en evidencia las grandes deficiencias que tiene el sistema educativo colombiano y las grandes necesidades de abordar, de acompañar mucho más al personal docente, directivo y administrativo de nuestras instituciones oficiales y privadas. Y que también nos desnuda en cuanto a tecnología para el sector educativo. tecnología, falta de capacitación, infraestructura, actualización en modelos pedagógicos y didácticos, una cantidad de desafíos y de retos que hemos tenido que afrontar, afortunadamente apoyados también en una gran base de capital humano que es el Magisterio Boyacense. Docentes que han puesto sobre la mesa su amor y su compromiso por la educación y con grandes experiencias significativas que son un referente nacional. ¿Qué rangos tiene por lo menos un aproximado de los rangos de edades de los docentes en Boyacá? Bueno, ahí de todas las edades el Magisterio ha respondido independientemente de cualquier grupo etario al que pertenezcan. Hay jóvenes muy proactivos como hay personas de experiencia que han sumado lo más bonito de su conocimiento en pedagogía, en didáctica y lo han puesto en este momento al servicio de los niños, niñas y jóvenes de Boyacá. Le preguntaba por qué hay personas, adultos mayores del Magisterio, que el choque con la tecnología debe generar muchas reacciones y dificultades, por lo menos al comienzo. Sí, por supuesto que ha sido un reto para ellos, pero también la experiencia que ellos tienen y la capacidad y el amor por el trabajo, la vocación, que eso también cuenta a la hora de ponderar ciertos retos que implica el estudio en casa, pues ha sido inigualable. Yo creo que no solo es tecnologías de información y comunicación el proceso de enseñanza, también es método, también es amor y pasión por lo que se hace y en eso hay muchos profesores de todas las edades dándolo mejor en esta crisis. Precisamente iba para ese punto, un vuelco total también en materia de pedagogía para poder afrontar los retos que se tienen. Sí, nos ha tocado priorizar contenidos, integrar áreas básicas, apostarle a estrategias didácticas que aprovechen el entorno de los niños, que tengan en cuenta el contexto que estamos viviendo. La educación en ese momento, doctor Miguel Ángel, no es lo mismo, la misma educación que se brindaba en una institución educativa y no hemos pretendido desde la Secretaría de Educación de Boyacá reemplazar a los papitos, los docentes por papitos, ni los hogares por la escuela. Sin embargo, sí los hemos acompañado, le hemos dado acompañamiento en lo socioemocional, hemos brindado contenidos y obviamente hemos apoyado la creación de una cultura del autocuidado en medio de esta pandemia. Hablaba con un niño en el campo, le preguntaba que cómo estaba recibiendo las clases y me decía que muy difícil, que primero en la casa no tenían computador, que les estaban enviando las guías por WhatsApp y que él no tenía un celular con WhatsApp y que a veces con un vecinito se valía del teléfono para que le enviaran algo. ¿Esto cómo lo enfrentan ustedes en este momento? Bueno, Boyacá es un departamento que tiene una conectividad rural apenas del 2% y urbana del 50%. Hemos enfrentado esta crisis con el apoyo a la estrategia que los mismos colegios han venido desarrollando a través del estudio en casa, acompañando pedagógicamente a las instituciones para mejorar la calidad de las guías que se entregan, entregando material físico para llegar y sobre todo apoyándonos en la radio. Tenemos más de 30 programas de colegios en el departamento de Boyacá que llegan a más de 10 mil estudiantes y cada vez esta estrategia que está en nuestra esencia de mezclar la radio con la educación, pues ha venido dando sus frutos también para acompañar a estos niños que no tienen internet. Bueno, porque además Boyacá fue la cuna de la radio educativa con Acción Cultural Popular en Zutatenza. Pero usted dio un programa que nos luce muy interesante. ¿Qué es eso del correo rural? Bueno, es una de las experiencias de las que les mencionaba. Nuestros mismos docentes han venido desarrollando en aras de poder consolidar esta estrategia del estudio en casa a pesar de las dificultades. Se desarrolla en el municipio de Aquitania, en la región sur, en donde los docentes y las directivas académicas hacen llegar sus guías a través del carro de la leche, después al lomo de mula, en bolsas plásticas para después de varias horas de camino poder acompañar a los niños y niñas que no cuentan con conectividad, que no cuentan incluso con servicios públicos y que pueden, gracias a esa estrategia de hacer una retroalimentación permanente, tener un acompañamiento de su institución educativa. Algo que los estudiantes, los padres de familia tienen mucha incertidumbre. ¿Habrá clases presenciales en lo que resta del año? Muy difícilmente. Casi que les podría decir categóricamente que en Boyacá este año no va a haber alternancia. Sin embargo, estamos analizando institución por institución, sede por sede, a través de las juntas municipales de educación, el escenario particular de cada uno de nuestros municipios. Con los alcaldes y alcaldesas estamos haciendo un balance, un barrido y nos estamos preparando desde ya, porque el año entrante es en un mes después de que terminemos el calendario. O sea, no podemos esperar a tomar acciones, sino nos toca empezar desde ya mismo. ¿Y qué va a pasar con esos niños que por temas de tecnología, entre otros, no pudieron seguir el curso a su actividad académica? En este momento estamos activando las alertas con todas las autoridades locales, haciendo un acompañamiento con personerías, con comisarías de familia, con las mismas administraciones municipales y las instituciones educativas para brindarles a ellos ese acompañamiento casi que uno a uno, individualizado, haciéndose ese seguimiento para que no se desconecten del sistema. Creo que el gran logro de la Secretaría de Educación de Boyacá en este momento de crisis tiene que ser luchar contra la deserción, no permitir que ningún niño se quede por fuera del sistema. ¿Hasta el momento ha habido una deserción marcada? ¿Tienen cifras al respecto? No llega al 3%. Afortunadamente el tener la alimentación escolar llevándola a los hogares vamos a cumplir medio millón de raciones para preparar en casa entregadas. El acompañamiento socioemocional que en Boyacá ha sido un referente a nivel nacional en este trabajo conjunto con los docentes orientadores para que los niños se sientan resguardados y protegidos por sus instituciones ha hecho que las cifras no sean tan altas. Pero obviamente un niño que se va del sistema, es un niño que nos duele y estamos trabajando muy duro para que ninguno se nos vaya y las tasas de deserción en este año en Boyacá sean inclusive menores a las de los años anteriores. ¿En qué queda la calidad de la educación? Bueno, en permanente construcción. Desde ya nosotros estamos diseñando una estrategia con nuestro equipo pedagógico de la Secretaría de Educación de Boyacá para prácticamente trazar un plan de nivelación que en los siguientes años pueda subsanar esas debilidades que se generan producto de la priorización de contenidos. Al abrirle espacio al acompañamiento socioemocional, a las políticas y acciones de cuidado y autoprotección contra el coronavirus, pues quedan espacios por llenar que es necesario a través de una estrategia que vamos a poner en marcha desde el año entrante, nivelar a los niños. Este año nuestra preocupación son población con discapacidad, población vulnerable, los estudiantes de primera infancia y los estudiantes de grado 11 que tienen que presentar sus pruebas a ver este año. Se está trabajando en el llamado desarrollo institucional. ¿Qué es? Bueno, dos semanas con conferencistas nacionales e internacionales de la categoría de la señora ministra de Educación del país, conferencistas de universidades en España y de otros países que han estado acompañando precisamente a las instituciones educativas en aras de brindarles a ellos más herramientas para afrontar este desafío del estudio en casa que es uno de los más grandes retos de la educación en los últimos años. Doctor Jaime Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Ahí hemos hecho un repaso muy rápido a lo que es el sector y la dinámica en la que se encuentran en este momento. Es el secretario de Educación de Boyacá, el doctor Jaime Raúl Salamanca. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.